Gracias por esa sintonía, la confianza que usted nos brinda, ya estamos de regreso con más noticias para este 31 de mayo y le comentamos acerca de lo que está sucediendo entonces en las diferentes carreteras. Para ser más precisos, en la ruta El Salvador nos vamos a trasladar al kilómetro 56, en donde nuestro compañero Alfredo Mendoza se ha dirigido y nos tiene información de lo que está pasando en este sector. Muy buenos días, Alfredo, adelante con tu reporte. También para usted que nos sintoniza desde muy temprano, en efecto tenemos información importante y es que hace algunos momentos se originó un derrumbe precisamente en el kilómetro 56 de la carretera hacia El Salvador. Precisamente nos encontramos en la nueva autopista que conduce hacia el Serenal Santa Rosa. Acá surge un derrumbe de medianas proporciones, ustedes lo pueden observar en sus pantallas, como ya maquinaria pesada se encuentra limpiando el área, queda obstaculizado un carril por completo. Y quiero comentarles que desafortunadamente al momento en que se diera este derrumbe, varios vehículos transitaban por el lugar y por consecuencia pues sufrieron algunos daños. Vemos en nuestras pantallas como se observa una panel que queda volcada y pues que sufrió algunos daños en el motor, por consecuencia va a tener que ser remolcada por medio de una grúa. Asimismo tenemos conocimiento que un pick-up y un motorista también se vieron involucrados en este accidente. Afortunadamente los conductores del pick-up pues resultan ilesos, al igual que el motorista, fue necesario trasladar a una persona, en este caso la persona que iba conduciendo esta panel hacia la unidad de emergencia del hospital de Cuilapa, Santa Rosa. Es la situación que se da a esta hora de la mañana, esto pues es como consecuencia a la saturación de los suelos debido a las constantes lluvias que han afectado el territorio nacional. Quiero indicarles que esta es una de las carreteras principales, por consecuencia ya pues personal de la municipalidad y también el Ministerio de Comunicaciones se ha puesto muy al pendiente de la situación para tratar de limpiar el área pues afectada esto pues por el derrumbe que se produce hace algunos momentos. Vemos como ya la maquinaria está retrociendo la tierra. Esta tierra podemos observar, está bastante mojada, tiene bastante agua, es a raíz de la saturación de los suelos ya que prácticamente todas las tardes está lloviendo en esta región. Es un reporte que tenemos para ustedes compañeros, seguiremos muy al pendiente de la situación, al pendiente también de esta persona que queda y resulta pues afectada, resulta sesionada tras este derrumbe. Con esta información yo regreso con ustedes al ser principal. Muy buenos días. Gracias Alfredo Mendoza por estos detalles. Ya ha conocido qué es lo que está pasando, no solamente en la ruta al Atlántico se dan derrumbes y deslizamientos, también en las diferentes carreteras, en la ruta al Salvador que es una también de las más transitadas, se vio esta afectación en el kilómetro 56 que ha afectado de gran manera a varios vehículos motociclistas que lamentablemente han resultado con daños en sus vehículos. Vemos que esta panel pues también resultó bastante dañada por lo que fue llamada una grúa para poder llevársela de este sector. No podemos deducir en qué momento va a pasar un deslizamiento, un derrumbe sobre la carretera cuando nos trasladamos, cuando nos desplazamos por allí, por cualquier ruta. Sin embargo, lo que podemos hacer es ser cautelosos porque sabemos que la lluvia está acumulando mucha agua dentro de estos peñascos, dentro de estas carreteras y esto hace que en cualquier momento la tierra se ponga más aguada y esto haga que se registren deslizamientos y afecten en esta ocasión, pues no hay personas fallecidas, pero obviamente los daños que representan para poder reparar estos vehículos. Mucha precaución y mucha paciencia porque se encuentran allí en estos momentos limpiando esta autopista.